Ya no pienso que esto es todo Tomarle el daño, debería parar Todo este tiempo esperaba Que de miles de soñar Atrafando el amor Crear que voy a cambiar Los cambios se van Todo el tiempo Los resultados No son inmediatos Ya no quiero que escuches mis pensamientos Me los debería guardar Encerrados en su cuarto De esta casa no saldrá Atentame como no No digas Porque los cambios se van Como me quiero que no Los resultados No son inmediatos Cuando vamos a parar El daño que nos hacemos Adormar Y ya no pienso volver Al lugar que me atrapa No me dejes seguir La lugar que me atrapa No me dejes ir No me dejes ir Gracias por ver el video.